¡Suscríbete al canal! Tenemos un 1-4, un 4-1 al chaval Y bueno, vamos con el siguiente partido a ver qué tal A ver si podemos permanecer en esta división Y luego después luchar por el acceso Que es lo que yo busco Vamos a jugar contra Brasil Ojito, ¿eh? Que este seguro que juega al toque Bueno, creo No, si... ¿Qué me pasa, tío? Ya empiezo así, colega ¡Qué coraje me está dando esto! ¿Qué es lo que coño está pasando aquí, tío? Piquecito ¿Qué va a hacer jugada? ¡Ay, hijo de puta! No sé Pues probaré eso A ver qué tal ¡Joder! ¡Tronco! No sé Me tienen encerrado Acabo de empezar ¡Vamos! Ojito, ¿eh? Ojito con este chaval Que... Que este me la juega Y... ¡Vamos! Me ha pillado unos cabreos épicos ¿Eh? No, pero... ¡Vamos! ¡Venga, joder! ¡Macho! ¿Tú te crees que puedo empezar Hacer un partido, tío? O sea, es que no... Pero... Me estoy quedando flipado, tío Llego tarde a la... A los balones No me lo explico Falta, tío Venga, hombre A ver A ver Es que ya está haciendo el gilipollas Ven pa' acá, tú Vamos a cambiar Porque es que está el gilipollas Aquí Y se pasa La patita de oro Que tiene La hostia puta Y devuelve la pelota Neymar Venga, que me va a pillar a mí Chaval Venga, hasta luego Me pica Venga, un momento Para que te pique algo Madre mía El mareo que me está dando Llego puta, ¿eh? No llego a la suportería No llego Eso que me está pasando, tío Hostia Uf Venga, tío No puedo ni hablar No puedo ni comentar Es que no puedo ni comentar No puedo ni comentar Nada Ay, que no llega, tío Si estira la pierna, llega Colega Mira, piqué Que te he hinchado Hostia Eso es Uy Eso no lo quería hacer Pero bueno Mía Venga Bien A ver, otra banda Yo creo que Vamos a cambiar de banda ¿Es así? Sí Confirma que he cambiado de banda Nada, tío No me salen los pases cortos, tío Tengo que estar defendiendo ahí Como, uff Yo qué sé No me está defendiendo Como si tuviera un Tendría un muro ahí Me va a costar Me va a costar, eh Uff Venga Campeón No Qué tarde Era tarde, tío Venga No me sale nada, eh Uff Qué buena Esa Ey, tío Guarro Me va a costar Esto es una barbaridad Colega Estoy defendiendo bien Hasta que tenga un fallo Hasta que tenga un fallo Y ya La termine de cagar Ay 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 Por favor Qué baraute No No Bien Vamos Pero si Si estaba ahí, tío Si iba ya ahí Cojón El Neymar Pa' qué pita puta Farta Ahora, coño Si se me quedaba solo Subnormal A qué marco desde aquí Pues no Con manera Nunca me sale Los centros De falta De más de 35 metros O sea que Menudo Menudo partido Más Difícil Que le ha tocado O sea Firmo ya Lo firmo Firmo un empate Yo lo firmo ya Yo lo firmaría Vamos Empatado No empatáis Y está chungo la cosa Venga Empezamos nosotros Venga va Volazo Pero Fuera de juego Tío Ha tardado mucho En hacerme el pase Le había dado desde hace ya rato Antes de que entrara en fuera de juego Y ha acabado Después ha acabado en fuera de juego En fin Una locura Venga va 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 Venga Cornel Un Cornel de uno Que acabo de sacar De ahí Madre mía Te lo vas a comer No Me lo voy a comer yo Me lo voy a comer yo Lo que he liado Ray Duncon Por no tirar en el momento Lo voy a festejar Y ese gol que cae recién en la arranca del segundo tiempo Luisito Suárez Le va a costar Subo y lágrima Nada tú Que no Que no Que cuando me toca un gilipollas de estos Pues Pues ya está Es lo que toca Es lo que toca aquí Ya está Es lo que toca Ya está Hay que tocar la polla Pero ni más Corre para allá Subnormal Se ha cerrado un poquito Pero Que no Que no Encima todo Joder Complicado esto Pero bueno Me va agarrando Toda la par Todo el campo Tío Portero Mañana te levanta Y la pasa Cuando te levantes ¿Sabes? Voy a dejarlo a mí O de puta Es lo único que me podía salir Porque es que no había otra forma Cambio de banda Levantan esa pelota Que quiere ser recibida Por Neymar ¡Joder! Pues nada Aquí estamos Porque hemos venido Y se da la vuelta De esa forma Y no te ¡No, tío! Este le empato, tío Venga, hombre Este lo tengo que empatar yo Con mis santos cojones Normalmente me como mis palabras Pero Pero que le voy a empatar Que le empato a este chaval Por cojones Vamos Si pone No 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 voy a dejarlo como está No voy a dejarlo como está Ya está Que sea lo que Dios quiera Va por culo, tío Que asco Cojones Que asco Vamos que es para hoy Uff La espera me mata, tú Se viene un lateral No sé Marito Pero de técnico Hace cosas para proteger A los jugadores Y una de esas Es no sacar a uno Que ha jugado mal Sí, nuevamente El entrenador Tiene que ser inteligente Para no meter preso A un solo jugador Vamos Venga, tío No la coge No, si Márcame Si es que Estoy gilipollas Perdido, tío Encima toda Anda Fua Mía, mía, mía No Puta mierda Tío Puta mierda No sé ni lo que hago No sé ni lo que hago, tío Me perdés por uno Qué coraje Qué buena esa Ish Podría empatarlo Dos minutos No me da tiempo La última jugada Quizás No No, ya pita Pues me va a costar, por favor Pues nada Nos vemos en el próximo partido Espero que haya gustado este Aunque haya perdido Y... Chao Chau 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 Gracias por ver el video.